Música Estoy parada esperando a las manos Que decidan hacer andar La negrina las rodea y las oxida Y ya piensan en rectificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Cuando vino la miseria los echaron Les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron Se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina Todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza Nadie me descubrirá Yo me acuerdo que los fierros Que culpaban y chocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que marcaban Dirigían el latido En su propio corazón Y me arrastro por el humo de los nementos Y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron Y me dijeron Que no vuelvan más Las industrias Que no vuelvan más Nuevas industrias Que no vuelvan más Las industrias Que no vuelvan más Nuevas industrias Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Las Industrias